Chicos, mi libro, un vecino anormal y el secreto de la caja mágica ya está disponible en las librerías de Argentina ¿Te lo vas a perder? Muy buenas a todos chicos, ¿qué tal estéis? Estamos en un nuevo vídeo Pero bueno, antes que nada, como siempre, si os gustan esta clase de vídeos Chicos, no olvidéis reventar el botón de likes Suscribiros tanto a mi canal como al canal del link que encontraréis en la descripción Y chicos, varias cositas, y es que como ya sabéis, mi libro de un vecino anormal y el secreto de la caja mágica Ya está disponible en las librerías de Argentina También encontraréis aquí abajo, chicos, un link de compra Y chicos, también recuerdo que podéis utilizar el código Chocoblocks o el código Lina en la tienda de Robux Dicho esto, chicos, han creado mi propio juego Al menos mi propio apartado, ¿vale? Dentro de Lina, chicos, ovi El juego lo encontraréis en la descripción y chicos, necesitaba probarlo Mirad, estoy yo aquí todavía con mis manitos de chocolate Aquí saludando tipo, hola Y es como, ok, ahí está chicos, ahí estoy yo A ver qué pone Pone, vine al ovi porque pronto traeré a alguien especial ¿A qué te refieres, Dani? Realmente soy yo, ¿vale chicos? Es algo raro Pero bueno, sé que muchos de ustedes lo estuvieron pidiendo Ok, y no quiero arruinar la sorpresa Pero Más adelante te iré dando pistas en los niveles ¿Sobre qué? Sobre un evento muy gatuno Bueno, chicos, chicos, ya se sabe Ya se sabe de qué va a ser el próximo evento del team Tengo que ver qué tan complicado o no es mi propio ovi ¿Vale chicos? No, jodeme El ovi, el no No Vale, ah no, chicos, lo pasé Vale, lo pasé, lo pasé, lo pasé Lo estoy pasando Vamos bien Uy, casi me mato Ok, vamos bien, vamos bien Chicos, vamos bien Onda, el primero lo he pasado Y ya me he muerto, gente Y ya me he muerto Onda, para yo haber pasado El primero de golpe es que puede que sea difícil Pero no tan difícil Al menos, chicos, lo que la gente de Ignatico Sobi Se ha aportado, ¿vale? Porque se ha aportado Y no ha hecho algo tan complicado, ¿vale? Chicos, que era lo único que yo estaba pidiendo Tipo Gente, es el violeta Gente, no es el violeta Es el naranja Ok, tengo que ir por lo naranja Ok, chicos, vale Y voy a decir, no lo han hecho tan complicado Hasta que acabo de ver esto Pero, tío, pero que me estoy tocando Me está vacilando Gente, no estoy tocando Miradme los pies No, no, no Mentira Es que mentira Mentira Onda, mentira Ok No he tocado Ahí sí, chicos Ahí sí he tocado Ahí sí he tocado Ahí te tengo que admitirlo Aquí no he tocado 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 Sigo sin tocar Sigo sin tocar No he tocado No, no he tocado No he tocado No he tocado Vale, chicos, me lo pasé Ok, me lo pasé Vamos bien Vamos bien Creo que aquí no puedo tocar La pared blanca, ¿verdad? Ah, sí, 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 sí Sí puedo, chicos Tocar la pared blanca No, ¿y este salto? No, pero ¿y este salto, chaval? Vale, no, no, no Se han columpiado, ¿eh? Se han columpiado en este salto Pero si este salto Pero si es enorme ese salto No No, no Onda, jodeme Jodeme, jodeme, jodeme Que no, hombre, que no Que, ¿cómo? Pero ¿cómo vas a saltar esto, tío? Ay, se puede, chicos Se pudo, se pudo Ok Chicos, si yo lo estoy pudiendo pasar Todo el mundo puede Pone Siguiendo con mi idea Vamos a ver qué digo Ok Estoy planeando por mucho tiempo algo en mi cabeza ¿Qué estás planeando, Dani? Ah, en el lobby ya hay Ya hubo varios invitados Pero Siempre he tenido la sensación De que faltaba alguien ¿O no? Falta el gato Chicos, falta Falta Pusheen Falta el gato Ok Entérate más adelante Ok, chicos Tengo que pasármelo Intentar pasármelo De una forma En la que no muera ¿Vale, chicos? Onda La verdad es que creo que me lo estoy currando bastante Porque me lo estoy Lo estoy haciendo No Bastante bien No No toqué Gente Gente, no he tocado Ok 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 Vale No estoy tocando No Mentira Mentira No No Mentira 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 No No toqué Gente, no toqué Chicos Que no estoy tocando, tío Que no estoy tocando Que no estoy tocando, ¿vale? Que no estoy tocando Ok Vale Me está haciendo enojar esto No estoy tocando Ahí sí toqué Chicos, ahí sí toqué Ahí sí toqué, gente Ahí sí toqué La verdad es que bastante Bastante mal Ok Chicos Parad Parad No me está saliendo nada Ok, chicos Lo pasé Lo pasé Me costó La verdad Es decir Fue un dolor de culo No podía engañar Me morí Me morí Tío Onda A ver Ahí está Ahí está Ahí está Vamos Chicos 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 Es posible el último Onda Es posible de verdad el último Es posible pasarse de verdad el último Onda Gente, no es posible No es posible Yo estoy saltando Onda Estoy saltando re bien Onda No sé si hay que agarrar carrerilla O algo Ay sí La voy a agarrar carrerilla Ok Ok Vale No lo pasamos bien Ok Está bien ahora Vale, chicos Vamos Vamos Estamos bien Estamos bien Estamos bien Venga, tío Venga, 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 venga Ok, no lo pasamos Chicos No lo pasamos Y esto Hay que ir por el azul Chicos Creo que hay que ir por el bot Por la parte azul Ok Ok No, me lo pasé No te la puedo creer Y ahora Y ahora Es caja normal No, chicos Chicos En el dinámico Sobi No hay nada normal Literalmente Ah Vale Es fácil Vale, chicos Onda Creo que han puesto Una actualización Bastante facilita Sinceramente Os digo Menos mal Diva siendo hora Por otra parte De que pusieran algo Medianamente fácil Chicos Porque llevan Actualizaciones Y actualizaciones Y actualizaciones Sobre todo Con el nivel De lina.exe Que literalmente Era un dolor Tío Era un parto Eso Ok Sé que te estoy diciendo Pocos detalles Pero quiero Quiero que lo descubras Por ti mismo Ok Pero te revelaré Todos los detalles En los próximos niveles Ok Estás listo Hombre, chicos Literalmente Como pista Era demasiado fácil Porque literalmente Chicos Todas y cada una De las pistas Tenía un emoji De un gato Ahora es cuando me dicen No, no es Pusheen Y literalmente Chicos Ya es como que me retiro ¿Sabes? Onda Si no llega a ser Pusheen El de este nivel Onda Me retiro completamente No 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 Ok, chicos No Llegó un momento Complicado En la existencia Y es Me podría llegar A pasar Gente No he tocado Mentira 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 Cochina Tío Mentira Ok No estoy tocando No he tocado Tío Onda Mi nivel De desesperación De desesperación Gente No estoy tocando Ok No estoy tocando No he tocado No he tocado No he tocado Gente Estaba en el último Estaba en el último No he tocado No he tocado Es mentira Es mentira Es mentira Es mentira Ok Mentira Cochina Ok Ok Bueno Tío Es un nivel Tan corto Pero Bueno ahí sí Ahí había tocado Pero vamos Había metido Toda la zarpa Onda Creo que Mi problema Siempre digo Lo mismo Cuando juego A este Obby Es que estoy Mamadísimo Y al estar Mamadísimo Mi personaje Tiene problemas Ok Perfecto Chicos Lo pasé Te queda poco Es por allá ¿Por dónde hijo? Ok Sí Ok Chicos Tengo que seguir El nivel La estela rosa Ok Vale Me pasé 280 niveles No No Pero tío Pero tío Pero tío No Me morí en el último No 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 Me caí Chicos Lo estaba haciendo re bien Y me caí en el último Ok No tío No No puede ser No puede ser que me esté cayendo ahí Onda Mirad Mirad Ok Venga tío Salta Me lo pasé Gente Me lo pasé Me lo pasé Me lo pasé Y creo que me lo estoy pasando Sin absolutamente gastar Un solo Maldito Skip Que literal Chicos No sé Esto creo que es la primera vez Que me ha salido en toda Mi vida Porque es la primera vez que me ha salido en toda mi vida No sé si quiero llorar No sé qué es lo que quiero hacer Pero chicos Mírate esto Puchinito Ahí está chicos Ahí está Este era uno de los secretos Vale De lo que viene siendo La nueva actualización del Linatico Sobi Ahora me lo voy a pasar Porque os imagináis que empiece a morir A morir Y a morir Y una y otra Y otra Y otra Y otra Y otra vez en el mismo lugar Sería muy mío Tengo que decir que Chicos Creo que el nivel más difícil es este Onda Pero con mucha diferencia Si tengo que decir un nivel Que literalmente Me ha roto Al medio Ha sido este Literal Ok Voy a pasar P U S H E E N Chicos Chicos He llegado Voy a ver que me dice Llegaste al final Así que es el momento De la revelación Ok La gran sorpresa que tengo preparada Es que Si Que va a ser de Puchin Llega el evento de Puchin Ahora le pongo No puede ser Si que muchos de ustedes Lo están esperando Ok Y estoy contento De poder decir que Chicos Estamos en agosto Ya Onda No faltará Nada Supongo A ver Puchin Se quedará Por tiempo limitado No Como que Puchin Por tiempo limitado Y va a ganar La exclusiva medalla Que traerá consigo Ok Eso es todo Lo que te voy a decir Por ahora Chicos Me da mucha pena Que se quede Por tiempo limitado Puchinito Es como Puchinito Tiene que ser inmortal Literalmente Pero bueno chicos Os digo Después de todo esto Después de pasarme El juego Que literalmente Me ha costado Horrores Porque me ha costado Horrores Aunque es la primera vez Que creo Que me lo he pasado Toda la primera Os digo Que hasta aquí Vamos a llegar Que como siempre Si os ha gustado el video No olvidéis apoyarlo Con muchos likes Que os suscribís Tanto a mi canal Como al canal de Evelin Vale chicos Muy pero que muy importante Que encontréis en la descripción Y ahora si Después de todo esto Os digo Que nos vemos En un próximo video Un saludito Y hasta pronto Y hasta pronto